Tanto el contorno de ojos como la zona de los labios son de las partes del cuerpo con la piel más fina y más sensible, por eso necesitan de un cuidado especial. Hoy te voy a mostrar una línea de cartage con opciones para cuidar estas zonas específicas. Se trata de la línea CB2, una innovadora línea de la marca. El contorno de ojos que posee CB2 Skin ayuda contra los radicales libres y mejora el proceso de regeneración celular. También posee ácido hialurónico y extracto EPA, entre otros ingredientes que ayudan a disminuir arrubitas y sumar elasticidad a la piel hidratando y promoviendo la síntesis de colágeno. Es apto para todo tipo de piel y tiene una textura ligera que se funde instantáneamente. El bálsamo labial, que también posee CB2 Skin obviamente, está diseñado para ayudar a regenerar y proteger la piel de los labios. Contiene también manteca de carité y aceite de almendras, lo que le provee a los labios una barrera contra la pérdida de hidratación para así poder cuidar y prevenir la resequedad de los labios. Es súper cómodo y deja un brillo divino. ¿Conocían esta línea de cartas? ¿Conocían esta línea de cartas?